Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, quiero agradecer al comité organizador, al doctor Esquivel, a la doctora Bielsa, al doctor Uscanga, por la invitación. Es para mí siempre un gusto y un honor estar en el curso de Morelia, que también es conocido desde hace bastante tiempo por un servidor. Bueno, efectivamente para terminar vamos a hablar del tratamiento sustitutivo de la insuficiencia pancreática. Es bien importante recordar que no solamente la pancreatitis crónica puede producir insuficiencia pancreática exócrina y esto es algo que voy a mencionar un poco más ampliamente. Pero la insuficiencia pancreática exócrina puede ser un motivo de amplia morbiomortalidad en los pacientes y es por eso la importancia que se le da. Bien, hablando un poco de la definición de insuficiencia pancreática, pues es la insuficiencia pancreática exócrina una alteración que puede ser primaria del páncreas o que puede ser secundaria de la función pancreática exócrina y cuyo resultado o la manifestación clínica que obtenemos es la maldigestión. Es una patología que al mismo tiempo que la pancreatitis crónica no es tan frecuente y conocemos una incidencia alrededor de 3.5 a 10 por 100 mil pacientes por año. Pero es probable que tenga una incidencia aún mayor si es que tomamos en cuenta todos aquellos pacientes que tienen manifestaciones sutiles y que poco a poco van degenerando en una desnutrición. Como mencionaba en un principio, la insuficiencia pancreática exócrina puede ser secundaria a muchas patologías y la pérdida del parenquima pancreático es probablemente la más importante. No solamente la pancreatitis crónica como se menciona aquí, sino también por ejemplo todos aquellos pacientes que tienen una pancreatitis aguda grave, necrotizante, en donde se pierde buena parte del parenquima pancreático. También el resultado que veremos a corto o mediano plazo es el de insuficiencia pancreática exócrina en este grupo. Y aquellos pacientes con otro tipo de enfermedades como la fibrosis quística o pacientes operados en donde se ha resecado ya sea la cabeza del páncreas por la razón que sea o la cola del páncreas pueden igualmente desarrollar algún grado de insuficiencia pancreática exócrina. Entonces no hay que olvidar a este grupo. Pero por otro lado, cualquier cosa que obstruya el conducto pancreático, ya sean tumores del ámbulo, tumores pancreáticos, la misma pancreatitis crónica puede igualmente generar insuficiencia pancreática. Cualquier cosa que disminuya la estimulación pancreática igualmente causará como manifestación insuficiencia pancreática y esto a pesar de que el páncreas esté completo, esté íntegro y esté funcionando adecuadamente. Y esto lo vemos en enfermedades intestinales, la enfermedad celíaca, la sobrepoblación bacteriana, las enfermedades inflamatorias intestinales del tipo de Crohn. Y lo que sucede en este caso es que la estimulación de la secreción pancreática dada por colesistoquinina disminuye, dado que la colesistoquinina se sintetiza y se produce en el intestino delgado. Y esto genera una disminución en la estimulación, por lo tanto la secreción disminuye y el resultado final es que el paciente tiene una menor cantidad de enzimas pancreáticas en el intestino delgado. Y lo que vamos a ver es estatorrea y perdura de peso. Y por otro lado, ya por último, cualquier cosa que inactive las enzimas pancreáticas, que básicamente las enzimas pancreáticas dependen del pH. Y sabemos que el pH que necesita tener el duodeno para que las enzimas pancreáticas no se inactiven, es un pH neutro o incluso alcalino. Y es por esto que el páncreas se sintetiza al mismo tiempo que enzimas pancreáticas, bicarbonato. Si la producción de ácido clorhídrico es mayor o si la producción de bicarbonato es menor, el pH del duodeno será bajo. Y de esta manera las enzimas pancreáticas se van a inactivar, no importa que se sinteticen en cantidad adecuada. Por lo tanto, la insuficiencia pancreática exógena es probablemente una enfermedad que estamos infradiagnosticando y a la cual tenemos que conocer en mayor medida. Lo primero que vemos es desnutrición, aunque efectivamente, de acuerdo al padecimiento, como bien decía el doctor Pérez Manauta, el dolor en la pancreática discrónica puede ser la manifestación principal. La insuficiencia pancreática exógena causada por otras razones diferentes a pancreática discrónica puede no presentarse con dolor. Y esto es importante. Lo que vamos a ver en el paciente es desnutrición y esto lo vemos con o sin distensión y dolor abdominal. La esteatorrea probablemente es la manifestación principal y, por supuesto, la pérdida de peso. Sin embargo, cuando vemos esteatorrea y pérdida de peso, probablemente ya se nos hizo un poco tarde el diagnóstico. Ya lo estamos haciendo de manera tardía porque el paciente tiene un riesgo elevado de tener complicaciones importantes asociadas con la esteatorrea y con su pérdida de peso. La pérdida de peso y la desnutrición se debe a mal digestión y este grupo de pacientes tiene deficiencia de micronutrientes, deficiencia de vitaminas liposolubles y deficiencia de lipoproteínas. Este simple hecho genera un aumento en la morbid mortalidad de 4 a 5 veces por arriba del que tiene la población general. Por lo tanto, la insuficiencia pancrática exócrina no es una enfermedad inocua, no es una enfermedad con baja mortalidad. Es una enfermedad a la que le debemos poner atención porque la posibilidad de que el paciente se complique y que fallezca a causa de complicaciones de la misma insuficiencia pancrática es alta. ¿Cómo hacemos para diagnosticar la insuficiencia pancrática? Es importante conocer la sintomatología que pueden presentar estos pacientes y desafortunadamente en un inicio el paciente puede tener únicamente distensión y dolor abdominal. ¿Cuántos de aquí no hemos tenido, sobre todo después de ir a comer a las lupitas o algún otro lado, distensión y dolor abdominal al día siguiente? Y hay quienes lo tienen de manera importante por temporadas no tan cortas, sin que esto sea solamente insuficiencia pancrática o pancretitis crónica. El síndrome de intestino irritable tiene su variedad en la cual el dolor y la distensión abdominal son los síntomas predominantes y además también el síndrome de intestino irritable puede presentarse con diarrea, no necesariamente este atorrea, pero sí diarrea. Entonces es muy difícil en etapas iniciales distinguir la insuficiencia pancrática de otras patologías como el intestino irritable. Obviamente cuando el paciente pierde el peso ya no es tan difícil porque la pérdida de peso es un dato de alarma para otras enfermedades y bueno, se puede empezar a estudiar. Sin embargo, como mencionaba en el principio, pues esto ya habla de que se nos hizo tarde en el diagnóstico. Existen las pruebas de funcionamiento pancrático que ya se mencionaron y en las que no voy a hacer mayor énfasis, pero para poder nosotros realizar las pruebas de funcionamiento pancrático primero tenemos que tener la sospecha clínica de insuficiencia pancrática, lo cual como ya mencionamos no es tan fácil. Y por otro lado podemos estudiar el estado nutricional del paciente y esto darnos una idea un poco más clara de si el problema puede tener que ver con insuficiencia pancrática o no. Otra cosa que es cierta es que los pacientes con insuficiencia pancrática exóprima frecuentemente no tienen este atorrea y esto es porque se dan cuenta que al comer grasa tienen diarrea, aunque no identifiquen la este atorrea, pero si se dan cuenta que se distiende, que les duele el abdomen o que tienen diarrea, entonces como mecanismo de defensa dejan de comer dietas altas en grasa y la diarrea mejora, la distensión abdominal mejora y no todos los pacientes tendrán dolor y distensión abdominal. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de la insuficiencia pancrática exóprima? El objetivo nutricional es bien importante que el paciente tiene como esperanza en nosotros que mejoremos sus síntomas, mejoremos todos estos síntomas relacionados con la maldigestión, tanto el dolor como la distensión, la diarrea y la este atorrea. Para nosotros lo más importante debe ser mejorar y normalizar el estado nutricional del paciente, aunque eso implique al mismo tiempo mejorar los síntomas al paciente. ¿Cuándo debemos dar un tratamiento enzimático sustitutivo para la insuficiencia pancrática? Esto es en todo aquel paciente que esté perdiendo peso, todo aquel paciente que tenga esta atorrea demostrada y pacientes en donde hayamos demostrado más de 15 gramos de grasa en las heces. Que como ya bien mencionó el doctor Uscanga, probablemente esto es algo que ya no veremos fácilmente porque ya no hacemos el estudio de la determinación de grasa en heces por la dificultad que esto implica, tanto para el paciente como para quien realiza la prueba. Entonces, tomando en cuenta el tratamiento de la insuficiencia pancrática exócrina y tomando en cuenta los trucos que podríamos utilizar, pues el primer truco será las modificaciones dietéticas. Hablando de las enzimas pancráticas, todavía no las vamos a mencionar en este momento, pero es importante que sepamos que los pacientes con insuficiencia pancrática exócrina tienen que tener una dieta normal en grasa. No es necesario que los pacientes disminuyan la cantidad de grasa de una dieta normal. Ahora, es bien importante también mencionar que la dieta del mexicano generalmente es una dieta alta en grasa, por lo tanto, sí debemos urgirlos a que se ajusten a una dieta normal en grasa. Entonces, si el paciente puede ser capaz de ajustarse a una dieta normal en grasa, no debemos limitarle esta posibilidad. Sí debemos solicitarle que sea una dieta baja en fibra, porque sabemos que la fibra puede distenderlo por la fermentación que se puede dar en el intestino y también puede haber un aumento en la peristalsis, lo cual no permita que una vez que le estemos dando el tratamiento sustitutivo con enzimas pancráticas, las enzimas pancráticas tengan el contacto con el alimento en tiempo suficiente, por lo tanto, va a ser importante que sí tenga una dieta baja en fibra y también lograr comidas frecuentes y en poca cantidad. Estas famosas dietas en quintos son útiles para los pacientes que tienen insuficiencia pancrática exócrina. Podemos suplementarlo con vitaminas liposolubles, sobre todo en las etapas iniciales del diagnóstico, porque es frecuente que estos pacientes tengan disminución de las mismas, como lo mencionaba previamente, pero una vez que el paciente ha tenido una buena sustitución con enzimas pancráticas y tiene una dieta adecuada, probablemente ya no sea necesario que lleve a cabo una suplementación de vitaminas. Y por otro lado, es importante sugerirle o incluso por imprescripción médica quitarle el consumo de alcohol y de tabaco, dado que ambas cosas inhiben el bien actuar de las enzimas pancráticas por un lado y el tabaco fomenta que haya mayor calcificación dentro de los conductos pancráticos y por lo tanto, las pocas enzimas pancráticas que el paciente pueda todavía tener las va a limitar en cantidad. ¿Cómo funcionan las enzimas digestivas? Sabemos que cuando nosotros comemos cualquier comida normal, hay un incremento en la secreción de enzimas pancráticas en promedio entre 2.000 y 4.000 unidades de lipasa por minuto. Y esta tiene una duración promedio de 4 horas. Si somos estrictos, más o menos producimos alrededor de 300 a 360.000 unidades de lipasa por comida. Debemos tomar en cuenta que los pacientes que todavía tienen páncreas tienen función pancrática residual y esta puede ser de utilidad. Además, hay un poco de producción de lipasa gástrica, que es cierto que no es de mucha utilidad, pero ambos pueden ayudar a que la necesidad de los suplementos sea menor y no necesitemos sustituir con 360.000 unidades de lipasa por comida, lo cual sería carísimo y sería suficiente para digerir una vaca entera. Por lo tanto, el truco número 2 es el momento exacto. Para que nosotros seamos capaces de prevenir este atorrea a nuestros pacientes, debemos garantizar que en el duodeno haya alrededor de 30.000 unidades de lipasa junto con las comidas. Esto nos orienta a pensar que la administración de los suplementos debe ser justo en el momento en que el paciente está comiendo o justo al terminar, pero no antes. Si el paciente toma los suplementos enzimáticos antes de comer, estas enzimas llegarán al intestino antes que el alimento y por lo tanto no tendrán contacto con el alimento y no se digerirá nada. Si el paciente los toma al mismo tiempo que el alimento o justo al terminar de comer, la posibilidad de que el estómago todavía tenga el alimento ahí es alta y por lo tanto las enzimas pasarán al intestino delgado junto con el alimento y tendrán su acción ahí mismo. ¿Cómo medimos la eficacia clínica de que estamos dándole una buena terapia sustitutiva al paciente? Bueno, nosotros podemos ver, como se ha hecho en diferentes estudios, que la cantidad de evacuaciones puede disminuir en el paciente una vez que se inicia la terapia sustitutiva, la consistencia de las mismas puede aumentar, puede mejorar. Y por otro lado, si el paciente, por la desnutrición que le ha generado la insuficiencia pancreática exócrina, ha perdido peso, una vez que instalamos el tratamiento con enzimas pancreáticas, el peso volverá a incrementarse. Ahora, el truco número tres, el tamaño es importante. ¿Y a qué me refiero con esto? Al tamaño de las partículas enzimáticas. Las enzimas pancreáticas existen en diferentes preparaciones. Existen en polvo, en tabletas con y sin capa entérica, en combinaciones, y todas estas pueden ser útiles. En México tenemos pocas presentaciones, pocas preparaciones, pero todas ellas pueden ser de utilidad. Sin embargo, se ha estudiado que las preparaciones más efectivas son aquellas que tienen esferas pequeñitas alrededor de un milímetro de diámetro cubiertas con capa entérica. Y esto tiene una razón de ser. La capa entérica es importante para que la acidez del estómago no dañe ni inactive a las enzimas pancreáticas. Y el tamaño de la partícula tiene que ver con el tamaño de partículas que pasan por el píloro una vez que se ha terminado la mezcla y la digestión gástrica. Partículas más grandes podrán retenerse en el estómago más tiempo. Entonces la comida pasa al intestino delgado, pero las partículas mayores no. Entonces, si nosotros damos enzimas que tengan este tamaño, alrededor de un milímetro de diámetro, puede ser que el movimiento transpinórico se dé con el alimento y no en otro momento. Y asimismo, bueno, ya hablamos de la resistencia al ácido clorhídrico. Por lo tanto, el tamaño es importante en cuanto a la partícula de las enzimas pancreáticas y habrá que tomarla un buen. Pero es importante mencionar que todas las preparaciones pueden funcionar. Ahora, ¿qué tan efectiva es la terapia de sustitución? Pues sabemos que, como ya mencioné, que las enzimas deben llegar al intestino junto con los alimentos y lo vamos a medir en cuanto a una eficacia, su eficacia en cuanto a bases clínicas. El paciente reducirá la cantidad de grasa en heces, reducirá la frecuencia de las evacuaciones y mejorará la consistencia de las enzimas. Si estamos logrando esto, incluso sin medir pruebas en funcionamiento pancreático, tenemos una respuesta clínica adecuada y es muy probable que el paciente esté teniendo una adecuada respuesta. El truco número cuatro, a pesar de que le demos al paciente las enzimas que nosotros consideramos adecuadas con las enzimas que son el tratamiento adecuado para su insuficiencia pancreática, puede haber factores que modifiquen la respuesta al tratamiento y puede haber algunos pacientes que, a pesar de recibir las enzimas, no tengan una respuesta clínica adecuada. Esto se puede deber a múltiples factores. El principal de ellos es el mal apego. Es muy frecuente que los pacientes no sigan las instrucciones como se las hemos pedido y, por lo tanto, habrá que estar seguros de que el paciente tome la dosis adecuada, que tome las enzimas en el momento del alimento como se lo hemos solicitado y que lo tome en cada uno de sus alimentos. Por otro lado, puede ser que una de las razones por las que el paciente no esté respondiendo adecuadamente es que la dosis que le estamos dando sea su óptimo. Y otros dos factores que pueden ayudar a que la respuesta sea no tan adecuada es la sobrepoblación bacteriana y el pH intestinal bajo, debido sobre todo a la disminución en la secación de bicarbonato. Estos factores deben ser estudiados una vez que el paciente recibe las enzimas y no tiene una buena respuesta. ¿Cómo mejoramos la eficacia del tratamiento? Debemos garantizar el apego al paciente, explicarle en cada una de las consultas que tenga con nosotros cuál es la razón por la cual queremos que las enzimas mancráticas las tomen de tal o cual manera y cuál es la razón por la cual queremos que la dosis sea la adecuada. La dosis puede ir entre 30 y 50 mil unidades por comida y esto dependerá un poquito de cada paciente. Si el paciente recibe colaciones, vale la pena que en las colaciones también tenga las enzimas mancráticas con el alimento, si la sospecha es que el paciente tiene una sobreproducción de ácido o una disminución de la bomba de protones o inhibidores H2 que ayuden a aumentar el pH duodenal y debemos identificar y tratar la sobrepoblación bacteriana si es que es el caso. Y en conclusión, la insuficiencia pancreática es más frecuente de lo que se piensa. Hay grupos de riesgo que debemos evaluar. Las modificaciones en la dieta y en ciertas conductas como en el consumo de alcohol y de tabaco son importantes. La dosis y el momento de administración de las enzimas mancráticas igualmente es importante. El tratamiento lo debemos instalar de manera temprana y el tipo de presentación de las enzimas mancráticas es igualmente útil. Y debemos buscar intencionadamente causas de mal funcionamiento en el tratamiento. Muchas gracias. Gracias.